Enero y febrero han presentado tiempo seco, un contraste totalmente distinto a lo que ocurría en los dos últimos años. Sin embargo, hay días de tormentas eléctricas y granizadas en ciertas regiones, incluso en el municipio. ¿Por qué se da? Bueno, importante recordarle a toda nuestra comunidad que en nuestro país existen dos tiempos climáticos o dos fenómenos climáticos, digámoslo así. El fenómeno de más lluvias o de lluvias, o el fenómeno seco o de menos lluvias. Entonces, en ese momento, en este periodo, en el primer trimestre, lo que tiene que ver con enero, febrero y marzo, empieza la transición de la primera temporada o el fenómeno seco o de menos lluvias, digamos que afecta a varias regiones o varios lugares de nuestro país. Muchos aprovechan el verano para preparar terrenos a través de quemas agrícolas. ¿Es pertinente? ¿Esta y otras actividades o acciones deberían realizarse? También hay que recomendar a nuestras, o hacerles las recomendaciones a todas las comunidades, es que estamos en un tema de adaptación al cambio climático, que eso es dependiendo también de los comportamientos en las subregiones o en las regiones y las topografías o en los lugares geográficos donde esté ubicado cada territorio en nuestro país. Las recomendaciones es evitar realizar quemas para el tema de preparación o expansión de terrenos agrícolas. Estas quemas, si se van a hacer, deben ser concertadas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, donde se deben tener en cuenta unas recomendaciones y unas autorizaciones previas, y ellos deben verificar unas condiciones para permitir estas quemas. Evitar también hacer fogatas, si se van a verificar que estas queden bien apagadas. Cuando se conduzca o se transite por vías públicas, evitar arrojar colillas o basuras que generen, digamos, efectos lupas que puedan generar algún inicio de algún foco, digamos, o de un incendio forestal. También es importante cuando se presenten, digamos, estos incendios o se aviste por parte de la comunidad este tipo de fenómenos o emergencias, estos incendios, avisar inmediatamente a los grupos de socorro, en este caso al Cuerpo de Bomberos, a las líneas 314-885-8550, o a la Corporaba o también a la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Para qué? Para entrar a hacer las fases de verificación y hacer estos controles lo más pronto posible para evitar que esto, digamos, se nos salga de las manos o que el incendio coja mayor fuerza o una mayor expansión. La influencia de los climas del Caribe y del Pacífico determinan muchas de las variables climáticas del territorio, que pueden desencadenar mayores o menores precipitaciones, pero también la contaminación atmosférica, en el caso de Urrao, por la cercanía con la ciudad de Medellín, donde se presenta mayor volumen de partículas pesadas que no pueden ser sostenidas por las corrientes del aire y terminan convirtiéndose en granizo, el cual genera graves afectaciones principalmente en los cultivos.